bueno mañana, bueno mañana charros hombre, ya no se que decir o que grabar ahorita vamos a vamos a la yarda, vamos con unas cosas de un camarada que quiere que vaya y agarre y que no se que, y que no se que, está buscando donde poner la cámara, bueno la había puesto aquí, no mas que estaba muy abajo, y lo mejor ya la puse acá arriba, la vengo agarrando, pero bueno ya que no puedo no ir sosteniendo una, bueno mas la traigo en una que he agarrado del tablero, este y a ver si tengo chance de ir por mi cámara es que la dejé con un camarada, bueno la dejé en su camioneta, o sea la gopro, y es con la que quería grabar ahora que quite la bomba del diésel, de la chata este, pero pues ya saben como suena burro, no fui por ella, y el ultimo, pues ya se me pegó el jale, dije no, dije ya la tengo que quitar mi cargada no estaba dando un frego de carrilla que quite la bomba del diésel, ella quítala y mándamela y quítala y para llevar algo con el vato que conozca, por las días ya la quitamos la mandamos, ya la mandamos al laboratorio ahorita nomas dos vamos a mostrar de donde la quite y echarle un vistazo a la chata yo creo que le voy a quitar las baterías de una vez no traigo la herramienta, pero se me hace que están quitadas para llevarlas a pues si, para cambiarlas de una vez solamente traigo dos, voy a tener que comprar dos, sin el core, y bueno, no se como se dice en español pues que siempre hemos dicho core o core este, pero bueno, ya que tienes te dan una batería a cambio de la que no funciona, no este, entonces ahorita necesito, voy a tener que comprar dos, voy a ponerle cuatro, que con dos mangueras, líneas, que le van a volver a salir ahorita ya vi que una de las bolsas de aire que había puesto, ya sé ahorita se las muestro como está la bolsa, porque cuando le levantó la grúa yo creo que cuando la volvió a soltar o sea, como se estira la suspensión se arrugó la bolsa y no, ya está toda cuarteada, yo creo que esa bolsa ya no va a servir entonces voy a tener que comprar otra bolsa, porque tengo tres es que esas ya las había comprado, tan nuevas nomás que están en la cabina no las había, no las he puesto entonces ya como quieren me voy a tener que comprar una y ahorita se las muestro a volar, nomás dejen llegamos a la yarduca de volar que me tengo que concentrar y aquí esta carretera está hasta el copete de policías de hecho ya está la estación de policías a ver si se ve bueno, el paso el paso creo yo que si las tengo conectadas hay las 6 horas que levanté la cabina nomás una estaba conectada pero estaba llegada las nuevas esas pilas que tienen como año vamos a decir que tienen como año y medio creo hay que cuidarla porque es prestada vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Vamos a tener que comprar colchón. Y cobijas y nombraderas. Aquí le quiero poner una alfombra. Ya me vi, ya me vi. Bueno, déjame, muestro la bolsa que está fregada. Y lo ponía de aquí. Ay, hijo, es que así siempre pego el brinco nomás. Ahorita con una mano. No puedo iniciarme con una mano. Ay, lo que le decía a Leliel el otro día. Hay que guachar a los... Ah, no me acuerdo que este no sea tora. A ver si lo compro lo del gatito. Para que se sostenga. Las cajoneras también grandototas. Aquí quiero colgar todo lo que va a ser así como las pinzas. Los armadores. De ingeniero. El otro guach un vato de un kingor. Se guachaba chidote. ¿A poco estos todavía tienen? Bueno, que se supone que de todas maneras cada año hay que cambiarlos, ¿no? Pero todavía tienen los 12. Estos están chidos. ¿Este sí está asegurado o no? Tampoco está asegurado. El depósito del agua. Hay que arreglarle el motorcito. Para que jale. Y esto no sé qué es. Porque se supone que esta no es eléctrica, pero... Entra para acá para adentro. Es como un... No, esto es como un... Es como un radiador, ¿no? A ver qué es. CPU, ETC, quién sabe. Si alguien sabe qué es eso. A ver, ahorita lo leo. Trans. Es que está al revés. Encerrado. Y es que está todo poleado porque, miren, como los vidrios son de aire, se bajan. Ahí lo con esto lo tranqué. Ah, pues de ahí quitamos la bomba. Ahí le puse tape y todo. Para tapar las líneas. Esa línea. Esa sí la ven. A ver si sale mi dedo. Esa que está ahí. Bueno. Esa que está ahí. Esa hay que cambiarla completa. Hasta atrás. Abajo de los tanques. Y luego la que cruza por abajo de los tanques. Y luego, guayen, dejen a ver si me encuentro un palito. A ver si este... A ver si este cabe. No, no va a alcanzar. Bueno. Vamos a ver si... Si esto... Bueno. Es que casi no se ve. Pero no se alcanzan a ver ahí en el... En el diésel, vea cómo se ve así como rojizo por los lados. Y luego en el medio se ve así como algo negro. Todo eso es... De lo que se asienta. O sea, cómo se asienta el... Pues sí, dado con lo que está hecho el diésel. Suposamente lo están hechos con... Con manteca. Bueno, con aceite, manteca. Todo lo que agarran de los restaurantes también. Entonces todo eso se asienta. Igual así en la bomba. Fíjense cómo le tomó foto a la bomba del diésel también. Bueno. Dejamos que se deshice más de lo que ya están. Estos tapones hay que comprar los nuevos también. Porque tiran. Y luego estas bolsas... Estas todas están buenas, ¿eh? Pero las voy a cambiar de una vez. Las dos. Y luego esto es lo que les decía. Mire, pues estas líneas las van a empezar a... Pues sí, van a empezar a darlas. Todas estas. Y luego esta fue la bolsa que... Esta es una de las nuevas. Pero miren cómo se arrugó. Quién sabe qué habrá pasado ahí. Y pues ya se cuartió todo. Que de hecho yo creí que era la mejor marca. Y no. Bueno, vamos a... Quería tomar una foto también. Al motor de aquí atrás. Para ver cuáles empaques voy a necesitar. Ay, no se ve. Qué bonita era el de arriba. El de ahí abajo. Y el de más abajo. Van a ser tres empaques. Porque la edad pasada nomás metimos el del freno de motor. Y el de la tapa de arriba. Presentamos tres... Tres empaques. Qué chulado, hombre. Estoy en emocionado. Transición de nueve. Las mangueras. Tenemos que comprar estas también. Y estas también me las robaron. Alguien las necesitó. Pero hace rato de eso. Bueno. Vamos avanzándole. Vamos avanzar. Ahí está todo desarmado el asunto otra vez. Por segunda vez. Aquí ya tengo los inyectores. Se los voy a mostrar de volada. Ya los... Ya los quitó el mecánico. Este... Además de que quiero que los vean. Me dice ahorita... El Mauro dice... No, dice que buena opción dijo de quitarlos. Es que vean cómo se hace el... Este... Me dice que le echaste. Le digo, pues nada. Le digo, este... Le digo, es el diésel. Le digo, es el diésel que... Que así se hace. Como goma. Como chicle. Pero este sí se hizo como si fuera gasolina. Este sí se hizo como si fuera así gasolina. Y en la gasolina como se hace. Como piedra. Como dura. No sé cómo estará por... Por acá por adentro. Pero aquí. Mira nomás. Mira nomás. Acá está el freno de motor. Ahí están las chompas. Y acá está todo el asunto. Yo nunca la había levantado tanta. Ah, dice. Cómo la trancaron. ¿Cómo la trancaron? Pero yo la había trancado de aquí. De unos barrotes. De aquí. Hasta el suelo. Ahora que le quité la bomba. Ah, eso la... Ahí la tengo en... Ahí la... Ya se la traje. Ahí tenemos seis. Vamos a ir por ellos. Bueno. Andamos viendo el camasear. Esto nos lo voy a mandar a arreglar. Pero bueno. Aquí está un poquito de lo... Del avance. El... Lo del segmento anterior a este. Ah, no me derronco. Disculpen. El segmento anterior a este. Andábamos. Pues yo le quité la bomba. Y no me acuerdo qué más dice. Ahí tengo las bolsas de aire. Ya se había dicho. Es que les digo las bolsas de aire. Porque esta ya se... Ya se salió. No sé qué pedo. A ver. ¿Qué se ve ahí ahorita? Yo voy a ver. Ahí está en la edición. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero bueno. Aquí nomás quiere echarle un ojo a todo esto. Mira más que chula. Está todo tapado. Y ahorita. Me imagino que van a bajar la cabina. Mira, le quitaron los soportes. No me acuerdo para qué. Ah, no me acuerdo para qué. Es que son los de ahí del medio. Quieres que se armar todo de ahí. Pero bueno. Vamos a... Vamos a llevarnos a... Arreglar estos umbreros. Eh, si vas a... Si la vas a hacer. ¿Qué? Este es el momento más difícil ya cuando te estacionas. No, no, no. Ay, que le voy a limpiar la taza. Vas a llegar así. Jajajaja. Eh, aviéntate un aguilazo. ¡Fuuuuck! No, no. No, no. No, no. Hasta aquí vamos a llegar con este video, con este individuo. No traigo ni zapatos. Estábamos estacionados entre uno y el otro y... Entonces estábamos echando una botana. Y bueno, y tiro al baño y vamos a un portapari que tienen ahí donde estamos tirando. Pero no, no manchen. Nada súper sucio. Dicen que sí sentado. O sea, disculpen a los que están comiendo. Este, provecho para los que están comiendo. Dicen, no, dice si me siento me voy a manchar. Dicen que así tan extremo estaba. Este, nosotros ahorita andamos acá en Midland, Odessa. Este, Big Spring, Andrews. Todas estas áreas acá andamos acarreando arena. Creo que no les había mencionado. Porque andamos ya acá en el ganado ahorita. Andamos cargando arena acá en estos ranchos. Nomás de que mamá enchele. Y digo, este rollo sí lo tengo que grabar. Este, algo más les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? 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 Este, ya ahorita... Ya tengo los inyectores. Bueno, ya los tiene Mauro. Ya tienen los inyectores. Ya tienen los... Bueno, los empaques. Me faltan dos. Pero dice que los consigue. Que no hay bronca. Ya lavo los tanques. Dice que nomás con uno estaba batallando mucho con el izquierdo. El que les mostré. El tanque izquierdo es el más sucio. Porque ese no me lo había lavado. El otro, el del lado derecho. Ya lo había lavado antes. El izquierdo no lo había lavado. Ah, dos aclaraciones. Yo según que la pila tenía como dos... Como unos dos años. De cuatro años a la fregada. Pues si... Todavía no nacía Max cuando compré esas pilas. Este... Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Algo más les quería aclarar. Ya vi cuando dije que también que la... No sé qué es todavía. Ya lo que les mostré. La chat está ahí arriba. La neta, no sé qué es esa mugre. Este... Ahorita que andamos en la Petra del Quintana. Un saludito para el Compa Quintana. Un saludito para el Compa Toñito. De ahí de la yarda donde andábamos jalando. Ese vato es mi fan número uno. Ahorita es mi... Es mi... ¿Cómo se dice? Mi promotor. Es mi promotor. Ahorita ese vato me anda promocionando por todos lados. Este... Al... Al Compa también. Este cómo se llama. Por culpa de él. Supieron que hay un video sacado donde ando jalando. Ledi, Eduardo, Karim León. Le hicimos a toda la banda. Un saludito para toda la raza que... Que se ha suscrito nuevamente. De los que les dijo Toñito que me siguieran. Este... Algo más de esto tenía que decir. Es como... A lo mejor no entienden más. Pero es que... Un camarada. Karim. Es... Ya tengo como tres... Dos... Ya ni sé cuánto tengo. Como tres meses jalando aquí con estos datos. Y no sabían que hacía videos. Y luego pues todos me dijeron. ¿Por qué no me... ¿Por qué no decías que hacía videos? Y... Bah, pues ya estaría. Eh, hago videos. Tirando un rollo. Para acabar la ni siquiera he hecho videos. Pero bueno. Este... Les digo que ahorita es mi promotor el Toñito. Y pues a todo el mundo le dice que hago videos. Y que se suscriban. Además que me voy a estar bien pirata. Porque pues me miento el Buena Mañana. Y me voy a prevergüenza. Lo manchen. O sea, una cosa es aventarme el Buena Mañana. Y otras cosas que... Escuchar. Cuando la gente escucha mi Buena Mañana. Ese bata de un enfierrado. Este... Pero bueno. Así que ahorita andamos a la troca del Quintana. Y ahorita el mío lo dejamos allá. Traigo un este. Un Freyliner. Un Freyliner. Un clásico. Es una... Es de cabina. Lo que le llaman Daycap. Pues ahorita se lo mostramos a ratillo. Pero mi gente. Hasta aquí vamos a ver con este video. Nosotros ya se la saben. Déjenle caer el marro que hay fuerte como siempre. Este... Algo más les iba a mencionar. Nomás lo de... Pues es que ando todo de estanteado. De la chata. Pues ahí va. Va a ver si... Ya me lo... Pues claro. Me faltan unas que otras cosillas que conseguir. Pero... Ya como quiera. Pues ya va a jalar. Ya con los... Pues ya bueno. Con los inyectores. Porque mandé a arreglar la... La bomba del diésel. Y los inyectores. La bomba ya la tenía. Bueno. O sea. Ya la tenía en el mecánico. Este... Ya no me estábamos esperando los inyectores. Ya los tiene. Solita ya... Ya prácticamente ya... Ya está listo para armar. Nomás de que sí... Dice que se está batallando mucho para lavar uno de los tanques. Entonces... Ya nomás en cuanto me imagino yo que lo termine de lavar a Cachido. Que quede mamelón. Pues ya... Ya lo pone y... Y a darle. Este... Vale a no faltar detallitos. Pero pues ya voy a tratar yo de sacarlo lo más. Lo más que se pueda de detalle lo voy a sacar yo. Y pues ahí. Llevarlos... Llevarlos sobre la... O sea. Pues iba como en el... En el proceso de lo que le vaya a hacer a la chata. Pero ahora sí ya el plan es definitivamente ya ponerla a jalar lo más pronto posible. Este... Ya nomás pon la veneta. La veneta lo que falta son billetes. Es billetes porque el... El propósito ya lo tenemos. Ya nos falta lana. Pero bueno. Si no te lo noto. Mucho cuelito. Bye bye.